Por parte de la comisión, bueno, nuestra campos de acción es un tanto limitado por el hecho de que es un asunto de índole federal, más que de competencia estrictamente estupada, pero en ese sentido yo había, este, ministro de comunicación con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Sonora. Por parte de la comisión, bueno, nuestra campos de acción es un tanto limitado por el hecho de que es un asunto de índole federal, más que de competencia estrictamente estupada, pero en ese sentido yo había, este, ministro de comunicación con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Sonora y con el presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos, es decir, la organización que agrupa a todas las comisiones de derechos humanos y, este, quedamos de acuerdo de que se va a hacer un pronunciamiento por parte de la, de la Federación, de la Federación Mexicana de Organismos Públicos. Y, este, básicamente, pues es lo que, lo que, donde, expresamos nuestro posicionamiento y demás y habíamos estado analizando porque nuestra opinión, este, se puede en un momento dado, a través de algún, de algún propio, de algún inmigrante, presentar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del gobierno, del gobierno americano. Con independencia de las propias acciones, de las propias acciones que pueda ejercitar la Secretaría de Relaciones Exteriores ante un juez federal en los Estados Unidos. Es decir, considerar la posibilidad de presentar también una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Correcto. Licenciado, ahorita estando comunicándonos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la delegada aquí en Chihuahua, no contestan, están de vacaciones y en su página no tienen ningún documento respecto a lo que se va a hacer para, para esta ley mañana que entre en vigor. No quisieron dar ninguna información y no se, no se prestaron. ¿Cree usted que, que están siendo, pues ya los había calificado de tibios usted, pero, ¿cómo, cómo puede uno, como periodista, estar de, este, tratando de informar a la gente si no quieren dar la información? ¿Y es algo delicado esto de los inmigrantes? Pues sí, mire, lo vuelvo a insistir. La ley, esta ley, no es más que el resultado de, de una omisión y de un, de un pacivismo del gobierno mexicano. Ya les había yo puesto ejemplos de cómo desde hace tres años, aquí en la Comisión de Chihuahua habíamos estado detectando una degradación, un, un trato discriminatorio hacia, hacia mexicanos detenidos en las cárceles en Estados Unidos, hacia mexicanos, eh, en los niños, en las escuelas, los adultos mayores con los servicios de seguridad social. Es decir, es decir, es decir,